¿Cómo puedes comprobar si la matriz inversa que has calculado está bien con la calculadora? Bien, una vez que hemos introducido todos los datos de la matriz en la calculadora, le damos a la memoria, y hablando de introducir datos, al final del vídeo, estate atento que te voy a dar un recurso para ello, y entonces lo que hacemos es recuperar esa matriz con Shift, 4 de Matrix, y le damos al 3 porque es nuestra matriz. Y entonces lo que queremos hallar es su inversa, entonces le damos a x elevado a menos 1 que es la inversa, y tachán, aquí la tenéis la inversa. Si os fijáis, en la calculadora os da en números decimales, entonces vamos a comprobar por filas, pero esos números decimales, si vais pasando por este cursor, aquí, como podéis comprobar, se os va indicando esos números, pero ya en forma de fracción, y así lo podéis comparar si queréis, forma decimal o forma de fracción. La primera fila la comparamos, está bien, la segunda también está bien, y la tercera también está bien. Pero, ¿qué ocurre si tengamos una matriz que no tiene inversa? Vamos a ver qué ocurre. Bien, esta es la matriz que quiero hacer su inversa, he introducido los datos. Bien, una vez que la tenemos, la ponemos en la memoria, y damos Shift, 4, el 3, porque es mi matriz A, le damos a la inversa, y antes de poner la inversa, y a ver qué ocurre dentro de la matriz, saber cómo introducir los datos en esta calculadora, os voy a dejar aquí un vídeo muy interesante, y muy cortito, donde os digo cómo introducir datos en la calculadora. Entonces, si le damos al igual que ocurre, que nos dan un error, ¿por qué nos dan un error? Porque si la matriz no tiene inversa, obviamente la calculadora no la puede calcular. ¿Y por qué la matriz no tiene inversa? Porque su determinante es igual a cero. ¿Y cómo se hace un determinante en una matriz? Pues eso será en el siguiente vídeo, que te lo voy a subir muy prontito en mi canal, y para eso te tienes que suscribir.